No importa el combo que sea, entonces como las señoras no vienen, si gustan se van yendo allá a fondo y allá van a ir pasando a modelar uno por uno para que los suscriptores, ellos van a elegir quién es el mejor va a ganar el mejor disfraz, no la que es el mejor modelo, sino que el mejor disfraz y va a ganar el mejor pescuario, aquí está que llegan a todos los tubers van a estar aquí todos y ustedes van a estar aquí ya está el volagua ya se calmo el agua ya no llueve ya no llueve ya no llueve miren los brujos niñas han dicho que le caería y llegan al agua, ya no está cayendo miren las brujas ya hicieron de la suya y pararon la lluvia, ya no está lluviendo el agua la lluvia la lluvia la lluvia se llama el espacio hay algunas que no las conozco Voy a acabar aquí con su panita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Felicidades. Gracias. 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 Amén. Gracias. sencilla con las bendiciones. que yo recibo. que suscritoras piense en mi. yo lo voy ahorrando, yo comparto la bendición. alegre. lo que hago, Gracias. Aquí están 15 dólares para la Catrina, y hay bebidas para los que han participado, que me lo donó la Catrina. Es una galletita. Muchas gracias, que es el que hizo este evento, ¿verdad? Muy bonito, es mi primera vez que he participado. Gracias por estar cargando, pero hoy he dado una más exclusiva. Como siempre. Estoy muy feliz que me gané este premio, ¿verdad? No me imaginé ganármelo. Excelente, bueno. Bueno, pues, primera vez darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no fuera por él, no se va a dejarla. Y agradecerle al Combo Cucatleco por su bendición. Y la verdad que para mí es un gran orgullo estar acá. Y igual gracias agradecerles a la niña Sonia de Rimo y Sabor por el vestido. Muchísimas gracias. Que Dios te lo bendiga. Y, pues, nada, agradecerles de corazón, pues, acá todas. Estábamos muy bellas, hermosas siempre y todas. Y, pues, la verdad, pues, nada más agradecerles. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Uy, bueno. Lo tengo que ver con el micrófono, güey. Gracias. Un gran orgullo. Gracias. Este es un gran orgullo. Me sorprende. está llegando una pero ya pasó ya pasó ya que no tenemos nada pero ya pasamos ya pasamos ya pasamos ya pasamos ya pasamos y quien es este cuidado cuidado que le van a caer los ojos el rey Arturo 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 el rey Arturo